Ando, ando changarreando, rico, el sabor es mexicano. El gazpacho es todo un mito en Morelia. Hay dos versiones, una que es desde el virreinato se consumía y los españoles lo que querían era crear una sopa fría con los ingredientes de la Nueva España. Y otra que es más reciente que es los fruteros en Morelia querían crear como algo que les quitara el calor y que fuera refrescante. Y consiste básicamente en fruta picada en cuadritos chiquitos. Los tradicionales son pícama, piña y mango y algunos le ponen sandía y pepino. Con jugo de naranja y le ponemos queso cotija, chile en polvo, cebolla morada y chile serrano. Amama Vaspacheros nace al principio de la pandemia. Yo estaba haciendo una transición laboral que se cae por COVID y mi hermana iba a salir en la universidad y nos damos cuenta que el mercado laboral está muy complicado. Y desde siempre habíamos querido emprender juntos, específicamente en el área de comida. Ya que tenemos claro con mi hermana cómo crear Amamba, surge un interrogante de cómo traer el concepto acá. Porque en Morelia el producto es un producto que es muy callejero y queríamos mantener esa esencia de hacerlo mexicano, que fue un producto que nació ahí y ahora traerlo a la condesa como con una imagen diferente. Bueno, pues un gazpacho clásico se prepara, bueno, nuestra receta es un poco de mango, un poco de piña, un poco de sandía, pepino y jicama. Le ponemos un poquito de sal. Chilito en polvo, que en Morelia se le conoce como chile negro del que no pica. Es un chile que en realidad no tiene mucho picor, lo que tiene es que le da un toquecito de sabor ahumadito, bastante bueno. Bueno, lo revolvemos. Se le agrega el queso cotija, que esta es la clave. Y el clásico lleva jugo de naranja. En este punto se le puede agregar mezcal, si gustan. La verdad es que disfrutar un gazpachito con mezcal en la terraza los fines de semana está increíble. Súper a gusto. Un poquito más de queso, chilito, cebolla morada, chile serrano y el toque final, salicita de grano. ¡Ya listo! Este es un gazpacho. Bueno, entonces abre a mamba gazpacheros, tenemos esta oferta de nuevos gazpachos y el clásico, pero también nos damos cuenta que la Ciudad de México, bueno, la clientela de la Ciudad de México cuando viene nos empieza a pedir productos que no teníamos y como respuesta a ellos empezamos a ampliar el menú. Entonces ya agregamos, por ejemplo, café y té, otro tipo de jugos y también creamos lo que le llamamos tostados, que es un pan de masa madre con toppings arriba como hummus, aguacate, salmón ahumado, mango. Tenemos tres salados y tres dulces y es con la misma idea de crear un espacio que ofrezca comida sana, nueva y accesible. Y recuerda que al salir siempre debes usar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. ¿Y tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Vamos con toda la banda para evitar la cruda cuando acaba la pachanga a esa pancita que dan por indios verdes. Allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta que el changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, con Dese, Iztacalco o allá por Tlanepantla.